Y ahora acá, tú me mostraste en la mañana unas comunicaciones donde tú estás con, digamos, como si te hubieran puesto suero. Tú tuviste una pérdida. Mira, la verdad, eso es algo muy delicado, que de verdad no esperé contarlo a nivel nacional, ya que de una manera u otra... Pero ya lo contaste. Sí, 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 se fue todo el tema. Yo no quise exponerlo. Quien lo expuso de una manera u otra fue este chico, tomándolo a la ligera. Obviamente es pauteado y mandado por cierta persona. Pero tú dices que lo que nos has contado en la mañana a mi productor y a mí es que tú perdiste, tuviste un aborto espontáneo. Es muy doloroso, pero sí, debo aceptar lo que sí. ¿Y de Jefferson? Sí, la única persona con la que yo estuve en todo ese tiempo, en todos esos meses. Entonces, y pues como adultos, sin cuidarse, sí, se dio así. Y fruto a ello fue un aborto espontáneo. Yo no sabía, yo no tenía conocimiento que se había dado. Y de verdad, desde acá, yo también perdón a mi familia, porque es por ese medio que ellos se están enterando. Mi familia no sabía de todo eso porque para mí es algo traumático, algo muy doloroso. ¿Qué te dijo Jefferson cuando tú le dijiste que estabas teniendo una pérdida o tú te diste cuenta que estabas llevando un embarazo? No, no, no. Yo me puse mal. Un día comencé como una hemorragia a botar coágulos y ahí es cuando yo me dirijo a una clínica con una persona. ¿Y lo comunicas a él? Y lo comunico inmediatamente a él. Le comunico inmediatamente a él. Es cuando él me dice, tú tranquila, te mando, todo eso va a seguir una persona de mi máxima confianza, que ahí tienes los chats. Y Robinson Yerena es. Robinson Yerena. Él es el que todo el tiempo tiene comunicación con una persona que fue la que me acompañó, una amiga mía. Y pues fuimos a la dicha clínica a realizarme, pues a ver cómo estaba mi estado y ahí es cuando a mí me dicen. ¿Y qué te hacen? ¿Un legrado? Ahí es cuando a mí me dicen. ¿Sabes qué, señorita? O sea, tú te das cuenta que has perdido un bebé. En la clínica. Cuando a mí me dicen, ¿sabes qué? Usted ha llegado con un aborto incompleto. Entonces, obviamente, como cualquier mujer, me chocó demasiado y pues posteriormente se lo comunica a él. Inmediatamente Robinson llegó a la clínica y estuvo en todo, en todo. Ahí, como puedes ver en todas las imágenes, yo le daba a él. Sí, acá hay una receta de un médico. El tanto de cómo estaba. Y tú le informabas a esta persona. ¿Y tuviste después de esto que te pasó este legrado, este aborto espontáneo, tuviste alguna comunicación después con Jefferson? Todo ha sido mediante Robinson. Todo ha sido mediante Robinson. Pero esto tienes que probarlo ante un juzgado, ahora que él te ha demandado. Sí, lo vamos a probar. ¿Tienes documentos para probar que tú realmente estuviste embarazada, que perdiste un bebé? Sí. ¿Tienes los certificados médicos? Y creo que más que, bueno, eso es algo que me respalda, gracias a Dios, que los tengo y, perdón, en su momento los guardé y ahora me sirven de prueba. Nunca pensé que esto se iba a llegar a ese extremo, porque yo pensé que él sabiendo en su conciencia todo lo que ha pasado y que una mujer pasa a través que es una pérdida, es algo súper doloroso para cualquier mujer que es madre. Entonces yo dije, oye, ¿cómo me llega esa demanda? ¿Y tú no usabas de todos anticonceptivos? Sí, pero yo hice un cambio ahí. Eso es el tema que sucedió eso, ¿no? Entonces yo, y fue la pérdida, obviamente, por mi misma reacción en mi cuerpo, porque yo tengo ovario poliquístico. ¿Y ahí te dejaste de comunicarte con Yesa? Sí, el 5 de marzo que sucedió eso, lo recuerdo perfectamente, porque hay fechas que te... ¿Quién termina la relación, tú o él? No, 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 se quiebra totalmente todo. ¿Y esto fue antes de que hablaras con las cámaras de Peluchín, que aceptaras que había una relación, o fue después? No, después.